Presentaron la convocatoria para los programas y proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE. De esta forma, se invita a docentes e investigadores a acercar sus propuestas del 1 al 30 de agosto. Los proyectos van a ser evaluados y van a iniciar en enero del 2025. Entonces, ahora hacemos la presentación donde hay algunas novedades para tratar de dar una solución a la problemática originada por la falta de resultados del proceso de categorización nacional llamado PRINUAR. Estos proyectos son financiados con el presupuesto nacional, con el presupuesto de la UNCE. Cumpliendo con el plan estratégico de la UNCE y con el plan de desarrollo institucional, la universidad ha definido en el año 2022, ha terminado, ha concluido la etapa de definición de cuáles son los temas y las áreas y los temas prioritarios. Se ha tratado con, trabajado con todos los investigadores de toda la universidad para definirlos y teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del territorio. Bueno, se trabaja, por ejemplo, en salud, en educación, en innovación en alimentos, en tecnologías que provienen de las ingenierías, en informática. Esos son los temas prioritarios que abarcan lo que vienen investigando en las distintas facultades desde hace 50 años.